De los 20 casos de COVID-19 reportados en el departamento de Santander, 4 corresponden a Barranca Bermeja. Se trata de dos hombres de 18 a 49 años y dos mujeres de 35 y una paciente de 38 años que lamentablemente falleció el pasado viernes. Hemos sido notificados del resultado de prueba tipo PCR que confirma positivo para el caso de una mujer de 38 años quien falleció en la unidad clínica La Magdalena el pasado viernes. Frente a este caso es de vital importancia reiterar a la comunidad que cumpliéndose los protocolos del Instituto Nacional de Salud y de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, toda persona que fallezca como caso sospechoso, probable o confirmado por COVID-19 debe ser objeto de cremación. Continuamos reiterándole a la comunidad la importancia de cumplir los protocolos de bioseguridad ya que son la única y mejor forma de prevenir el contagio. Las autoridades de salud reiteran nuevamente el llamado a la comunidad y la importancia de acatar las medidas de prevención como el aislamiento social y realizar los protocolos de bioseguridad como la mejor forma de prevenir el contagio.